Soy el doctor Pedro Adano Valle Correa, soy especialista en ginecología y cuento con una alta especialidad en cirugía oncológica de mama. Lo realicé en la Ciudad de México, en la Fundación Contra el Cáncer de Mama, FUCAM. Posteriormente realicé un fellow en cirugía oncológica y reconstrucción mamaria en París, en el Instituto Hussain, que es uno de los centros más reconocidos de esta área a nivel mundial. ¿Qué es la especialidad? La verdad que en primer lugar te permite llevar felicidad y bienestar al núcleo familiar, pues hablando del embarazo, llevas el control. Y en segundo lugar, porque todas las etapas de la mujer conllevan un reto tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, desde la adolescencia, la edad fértil o la perimenopausia o la mujer en la menopausia, cada uno tiene sus retos y su manejo especial. ¿Qué es la mamá? La mamá es un área de la medicina que ha estado en mucho tiempo en el limbo en México, hablando específicamente, ya que hay enfermedades que ni el ginecólogo, ni el cirujano, ni el cirujano-oncólogo pueden aterrizar específicamente en su especialidad. ¿Qué es la mamá? La mamá es un especialista encargado de las enfermedades de la mama, incluido el cáncer de mama. Como cirujano de mama o mastólogo debemos de ser capaces de poder diagnosticar y tratar estas enfermedades, y además las complicaciones que pueden surgir de todo el tipo de cirugías que se realizan en la mama. Existe un gran número de enfermedades en la mama que no se diagnostican por mastografía. Una revisión adecuada puede ser suficiente para diagnosticar y tratar las enfermedades. ¿Qué es la mamá?